Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Uno da los buenos días por cortesía, de hecho no son buenos. Luego de uno conocer el fallecimiento de Fran, de Franchi Prats, un miembro del Salón de la Fama o del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, un muy buen analista, un excelente analista de baloncesto, también de tenis, pero sobre todo una persona de un corazón muy puro. Hemos perdido un ser humano excepcional, buen padre, buen hijo, buen abuelo, buen esposo, buen amigo, buen compañero de trabajo. Y el deporte nacional está de luto con el fallecimiento de Franchi, un hombre que luchó contra esa terrible enfermedad que es el cáncer. Siempre estuvo de buen ánimo. Recuerdo la última vez que lo vi, que fue en la premiación de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo. De ahí, como siempre, con su buen trato, inclusive a mí y a Martín Rodríguez, mi hermano Martín Rodríguez, bromeó con nosotros hacerse una fotografía, hablando de, déjame hacerme una foto con estas dos mentes brillantes, refiriéndose a nuestras calvas. Y de verdad que Franchi va a hacer mucha falta como consejero, como profesional, como persona. Definitivamente hemos perdido un gran ser humano en Franchi que tengo entendido que a partir de la una de la tarde de este martes, sus restos serán expuestos en la funeraria Blandino de la Abraham Lincoln. Y es un compromiso, pues, pasar por allá y estar rindiéndole honor a su memoria, paz a sus restos y conformidad para su maravillosa familia. Bien, por otro lado, queremos mencionar que ayer los atletas estuvieron en Palacio y de la mano del señor presidente de la República, Danilo Medina, y del señor ministro de Deportes, el licenciado Danilo Díaz Vizcaíno, pues, ellos recibieron la grata noticia de los incentivos por las medallas que van de 300 mil oro, 200 mil plata, 150 mil el bronce. Recuerden que las medallas que fueron en equipos nos recibirán, por ejemplo, de 300 la de oro baja a 200 para que cada quien pueda tener de 200 a 150 y de 150 a 125. Así que, muy merecido, el atleta dominicano merece cualquier tipo de incentivo, cualquier tipo de ayuda, y lo mejor, porque el atleta ve este bono interesante, pero lo mejor es mantener su sueldo, que ha recibido un incremento muy bueno, el oro 35 mil, la plata 25 mil, 30 mil, perdón, y el bronce, pues, 25 mil. Así que, nada, seguir trabajando, los muchachos, quedó pendiente lo de los entrenadores, los entrenadores juegan un papel importantísimo, también deben recibir su incentivo, o sus incentivos, para que sigan trabajando y dando lo mejor de sí. Todo el mundo trabaja para mejorar. Y, definitivamente, de que ese éxito de medallas de los atletas, en gran medida, también se debe al trabajo de los entrenadores de grandes ligas. Albert Pujols, cuadrangular 652 de su carrera, se coloca a 9 para desplazar al gran Willie Mays. ¿Quién diría, cuando inició esa carrera, de que Pujols iba a tener esa oportunidad real de sobrepasar a uno de los mejores de todos los tiempos, Willie Mays, en materia de cuadrangulares? Él sigue sacrificando promedio de bateo por otro tipo de estadísticas, como son, por ejemplo, los honrones, precisamente, y las remolcadas. Pero es una etapa que a todo el mundo le llega, la etapa de la baja, y él no podía mantener los estándares todo el tiempo tan elevados. Así que, Albert Pujols, un grande, de verdad, que prestigia a la República Dominicana y a América Latina. Hoy hay reunión con relación a las águilas ibaeñas. Hoy estaba programada la reunión en la Lidón para determinar qué finalmente va a ocurrir con las águilas. Ojalá que sea algo positivo, porque las águilas son una columna importante. No me canso de repetirlo en el desenvolvimiento del torneo. Además, los demás equipos no pueden estar esperando a que las águilas decidan algo interno, porque eso lesiona, debilita lo que es el torneo, perdón, en sentido general. ¡Feliz martes para todos! Choco comentario, 95 North Rain Cars, 829-940-8996. Si usted viene para la República Dominicana o si está aquí y quiere salir, ya sea en la ciudad o salir hacia el interior, ese es el mejor rain car. Si usted viene de los Estados Unidos, lo buscamos al aeropuerto y usted sale montado en el vehículo de su preferencia. 829-940-8996. Díganle a Neudis que lo mandó Choco.